Una vez más, defensores del litigio penal del Estado de Varinas, acompañado de todos los familiares de las personas que se encuentran privadas de libertad en los distintos centros de reclusión de aquí del Estado de Varinas, alzamos la voz para hacer un llamado a la destitución inminente del rector del circuito judicial penal del Estado de Varinas y la intervención de este ente. Todo ello en virtud de las irregularidades que se han venido presentando a lo largo del 2017 hasta el momento, violaciones al debido proceso, los atropellos inminentes en los que nos hemos visto sometidos los abogados en libre ejercicio de la profesión. Es así como alzamos de nuevo nuestra voz en ese llamado urgente, inminente, ante la desesperación de familiares y privados de libertad.